Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Les cuento que mi amiga Liz, y por acá les voy a dejar su canal, y les voy a dejar como una pantallita donde la pueden ver como en acción, para que si se animan, vayan a visitar su canal y pues la conozcan, se suscriban, le dejen comentarios, likes, no sé. Es una chica súper, súper querida, es una chica mexicana que vive en Estados Unidos, vilísima, estudia, trabaja un montón, y bueno, nada, ya es suscriptora de mi canal, ve mis videos, me sigue en redes sociales, y me mandó un detallito chiquito, pero muy, muy especial para mí, y pues quiero compartirlo con ustedes, quiero mostrarles, así como les hablé a través de Snapchat, que les dije que les iba a mostrar. Lo primero que les muestro es esto, que es un delineador de ojos, que es de la marca Wet n Wild, y ya lo usé, guardé solamente esto para mostrarles, pero ya lo usé, es en gel, es súper lindo, miren, ella me envió negro, color negro, y me sirve muchísimo, porque no tenía un delineador en gel negro, viene con este, pincel, viene con un pincelito, es un poquito, no, es un poquito angular, pero no tan angular, creo que lo voy a emparejar para que quede perfecto, si, yo creo, lo he usado con este, pero entonces, cuando trazo, queda bien, solo que, eh, no queda tan, tan, tan angostico, si, tan, tan delicadito el trazo, pero igual me encanta, y, eh, este no lo he destapado, porque no quiero ni siquiera tener la tentación de destaparlo, para que no se vaya a contaminar, que se yo, a secar, es un primer de ojos, también, de Wet n Wild, y, mmm, y pues nada, lo tengo ahí reservado para cuando se me acabe el mío que uso normalmente, que es de ELF, el siguiente, ya lo usé, y lo que pasa es que, miren, sinceramente yo no había usado esto, y lo había reservado con mucho recelo, no me lo toquen, no me lo miren, para poder mostrarlo aquí, completamente nuevo, y grabé, hace unos días, había grabado este video, pero cuando vi, para editar, eh, la luz quedó súper, súper oscura, porque, en estos días en mi ciudad, es, eh, demasiado invierno, tipo otoño, que los días son muy, muy grises, entonces, como que, no quedó tan bien, y dije, bueno, mejor repitamos, esta es una paleta Shimmer, y, es enorme, enorme, esto no se me va a acabar nunca, en la vida, es, yo me imagino que esto es una línea de ellos, porque todo dice Fergie, entonces, puede ser una línea que sacó Wet n Wild, eh, yo no conozco mucho de la marca, porque, en este país, no se consigue, no es una cosa que uno diga aquí, en cualquier supermercado, no, aquí no se consigue Wet n Wild, entonces, eh, de pronto, esto de Fergie, eh, si no estoy bien, con que sea una línea de ellos, pues, ya entenderán ustedes, porque me equivoco, y, pues, básicamente, es este, tengo, me estoy ayudando con una, lámpara, la verdad es que yo estoy encantada, con este, es súper, súper lindo, no lo tengo hoy puesto, y, de hecho, si ustedes miran aquí, la luz que tengo acá, está resaltando todo lo que se me fue la mano con el iluminador hoy, pero es que los iluminadores son divinos, son espectaculares, realmente, son muy lindos, este da un tono, bastante, no sé cómo decir, no sé si está bien decir zanahoria, pero sí, como un tono bastante bronceadito, lindo, de las cosas que también, ya destapé, para poder mirar, probar, y eso, está, esta paletita, también, de Wet n Wild, y también dice, Fergie, si ustedes saben exactamente qué es eso de Fergie, cuéntenme, realmente los colores están súper lindos, súper lindos, y, la, lo que más me encantó, es muy delicadito, y, quizás, para muchas personas puede ser insignificante, pero para mí, me parece súper lindo esto, ahí se ve un poco como que está marcado, pues dice claramente Wet n Wild, y, por último, Liz me puso dentro de mi regalo, este Lip Gloss, es un tono que no sé cómo describir, es de Clean Color, y, dice, que es mate, Lip Gloss, es el 1602, no sé si ustedes conocen, Clean Color, dice que Clean, Clean Color, y, pero de todas maneras, yo no lo conocía, para mí es completamente nuevo, y si es súper mate, eso ya lo usé, está súper, súper genial el color, y aquí les voy a mostrar, estoy muy agradecida con Liz, así que, si quieren pasar a visitarla, pues les animo, ella hace, también, reseñas de productos, y, besos y abrazos para ti Liz, mil gracias por todos los detalles, tan lindos que me mandaste, gracias por, por todo el amor, así a distancia, pero mil gracias, besos para todos ustedes, también, que Dios les bendiga, y, recuerden, que nunca es tarde, abrirle la puerta de su corazón a Cristo, chau, chau.